Estamos aquí en una actividad que se llama Nuestro Río Nos Llama para limpiar el río Rimac y la idea es recoger desechos que sirvan para poder hacer nuevos materiales fomentando la economía circular. Bueno, hoy hemos tenido más de 100 voluntarios que han donado horas de su día sábado en buscar residuos en pro de la comunidad. Hemos conseguido tonelada y media de todo tipo de residuos. Además, hemos tenido un apoyo invalorable de la Municipalidad de Ate. Es muy importante porque así se debe trabajar, ¿no? Cada municipio debe trabajar con diferentes instituciones para cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Y agradecerles a Recicla Latam. Hemos tenido un despliegue muy importante que nos ha ayudado a tener una recolección, no solamente grande, sino también segura. Nosotros aportamos como prevención. Afortunadamente, en esta actividad no ha ocurrido ningún tipo de emergencia y eso es lo importante porque realmente nosotros no quisiéramos que en este evento tan bonito ocurra un incidente. Es crear conciencia, ¿no? De que al nosotros arrojar desechos, contaminamos algo que no debemos hacer. Están todos invitadísimos, no invitadísimas a sumarse a cualquier tipo de iniciativa que pueda dar un impacto positivo en general. Esta es la primera limpieza privada de una compañía como Statcraft, con el apoyo de Arca Continental y San Miguel Industrias, así como con MUA. Statcraft es una empresa bastante comprometida con la lucha contra el cambio climático. Tenemos casi 50 personas de la empresa, personas que han venido con familiares, personas que han venido desde partes que están lejos, ¿no? A donde estamos haciendo la limpieza y la gente está con muy buena energía. Definitivamente nos animamos a seguir impulsando estas actividades. Este es solo el comienzo. Ahora vamos a empezar a explorar también zonas fuera de Lima, cerca de nuestras centrales hidroeléctricas. Lo más importante de hoy es que las personas que han asistido a esta jornada se han ido realmente concientizadas que los residuos que han encontrado son de productos que consumen en el día a día. Por ejemplo, todas las botellas plásticas que recolectamos, vamos a dar las asociaciones de recicladores que luego las dan a un transformador que es San Miguel Industrias P, que termina haciéndonos productos, cerrando el cierre de la economía secular y demostrándonos que la basura puede terminar siendo materia prima para nuevos productos y una fuente de trabajo para muchas personas. La basura no es basura, es materia prima. Yo soy agente de cambio. Gracias. Gracias.